Las telecomunicaciones constituyen el núcleo central de la sociedad de la información y están estrechamente relacionadas con la productividad de nuestra economía. Su constante evolución y la heterogeneidad de dispositivos en el mercado plantean nuevos desafíos en la calidad de las comunicaciones, su seguridad y en el consumo de energía. El laboratorio de sistemas de comunicaciones pone al servicio de la sociedad herramientas clave que hacen posible que el procesado de la señal y su transmisión sea cada vez más eficiente, fiable y certero, y que podamos compartir la información con más usuarios. Nosotros tenemos los conocimientos suficientes para ser capaces de diseñar de forma óptima un sistema de comunicaciones. Por lo tanto, aunque hasta ahora no lo habíamos hecho, también somos capaces de impedir que esta comunicación se produzca. Nosotros hemos diseñado un nuevo sistema que hemos patentado, que consigue, al menos en laboratorio, ahorrar del orden de 20-30 decibelios de potencia. Disponemos de instalaciones y equipos para el diseño y prototipado de sistemas de comunicaciones inalámbricos robustos y la transmisión cooperativa de redes de sensores. En la transmisión y el procesado de señal, contamos con tecnología propia para optimizar la eficiencia de las comunicaciones, así como para inhibir señales de telefonía tradicionales y señales UMTS. Otra experiencia muy interesante en la que estamos trabajando ahora es el tema de los inhibidores. Una serie de empresas del sector que están muy interesadas en inhibir señales UMTS. Las señales UMTS son más difíciles de inhibir que las señales de telefonía GSM tradicionales, porque tienen un ancho de banda de 5 MHz. Es decir, transmitir de forma conjunta desde diferentes estaciones bases, desde diferentes puntos de acceso, hacia unos mismos terminales, de manera que lo que antiguamente era interferencia que había que combatir, ahora se convierte en señal constructiva. Somos un equipo especializado en el proceso a medida de señales inalámbricas de última generación en los más exigentes escenarios de transmisión. Nosotros somos capaces de diseñar un sistema de comunicaciones, de elegir las mejores alternativas tecnológicas para un determinado problema de comunicación, de diseñar algoritmos específicos para un transmisor o para un receptor. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite afrontar los más exigentes requisitos en materia de comunicaciones inalámbricas en cuanto a tipología de señal, velocidad de transmisión, seguridad y encriptación, tiempo de comunicación, coordinación de emisores y receptores o potencia de trabajo. Trabajamos ya en la evolución de la evolución, es decir, más allá de la cuarta generación. ¡Gracias!